Un, dos, un, dos, tres, y... Y es verdad, pasa algo raro en tu ciudad Mil cartas a un solo nombre Que el cartero no va a entregar jamás Las peluqueras de tu calle no pueden más Las vecinas con tu foto van Y la florista viene y va Y hace su agosto con la tarjeta estándar con tu nombre Diez por hombre Y según dicen todos piensan en ti Música Dímelo, 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 dímelo a mí Si hombres mayores, mujeres, menores y chicos y chicas también me lo dicen a mí ¿Por qué me tengo que enterar por el cadáver de otro bar? De que yo soy el hombre, ese hombre Y según dicen todos, piensan en ti Y tú solo, piensas en mí, en mí Oh my, Luli Y ellos solo piensan en ti Y tú solo, piensas en mí, en mí Y yo en ti, no